Hola, bienvenidos, por acá Leandro Masfraer, director del Centro Cognitivo Florida. Hola, bienvenidos, les presento el establecimiento del Centro Cognitivo Florida, ubicado en un sector bastante turístico de la ciudad de Valparaíso, muy cercano acá a la casa de Pablo Neruda, estamos ubicados en Caimena, presentando con Avenida Alemania, bastante céntrico. Contarles un poco sobre el establecimiento, nuestra misión es poder entregar un aprendizaje de punto de vista inclusivo a todos nuestros estudiantes, brindar un poco de calidad y respetando también la esencia del estudiante, desde los diversos tipos de aprendizaje que yo estoy desarrollando, para ser los seres constructivistas, sociales y críticos. Y nuestra visión también se enmarca en este proceso que el estudiante está viviendo, pero también propendiendo hacia lo psicoafectivo, lo emocional que hoy en día nos está aportando grandes elementos y desde un liderazgo distribuido. Acompáñame entonces a ver cómo se maneja en los distintos actamentos el Centro Cognitivo Florida. El Centro Cognitivo Florida funciona con educación inicial, tínder y prekínder, tiene de primer a octavo año básico y tiene curso de formación en especial. Es una comunidad muy comprometida, profesores entregados por sus estudiantes y con programas de integración escolar, especialistas que trabajan con toda la comunidad educativa. Hola, soy Camara, soy de octavo y les muestro mi S4. Bueno, lo que ven aquí es la multicancha, grande, alto para jugar y los chicos están jugando en este momento. Gracias. ¡Siglo común! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que a mí me gusta venir porque cualquier vestido de estar con mi amigo, mira que ahora estoy en pandemia, pero es chistoso, veo a los chiquillos como jugar y veo a mis compañeras de cursos y nada, estoy feliz y da aquí. Gracias por ver el video.